Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el segundo del día y esta vez va a tocar video de Dross como les había dicho, este es un video que no vi todavía es el último que sacó Dross que es, ¿cómo era? ¿qué se llamaba? Los envases de albóndiga con nombres de niños así que ahora, yo quiero uno de Gabriel ah, ok, no vamos a ver qué onda con esto ya me imagino por dónde va, pero bueno, vamos a ver cómo lo cuenta Dross así que, me encayo, vamos a poner pantalla completa vamos a ver qué onda con esto en 3, 2, 1 las películas y los videojuegos han influido mucho en la cultura popular nos ha mostrado una visión que se volvió dominante en la que los villanos son seres incomprendidos con razones más que suficientes para hacer el mal que hacen el argumento los justifica y eso acostumbró a la generación Z a que cada villano es el protagonista de su propia historia a que el mal es siempre y cada vez relativo pero pasa que lejos de las páginas de tus novelas gráficas lejos de la imagen fluorescente de los villanos en pantalla en el mundo real y son los jóvenes a los que más trabajo les cuesta creer esto el mal a menudo existe solo porque sí porque sí se ponía la cara de la otra persona ocurrió en Italia a comienzos de la década de los 50 Europa se seguía recuperando de los estragos de la segunda guerra mundial en Italia particularmente el paso de la guerra hizo necesaria la odiosa labor de erigir orfanatos una vez que estos abrían sus puertas las gobernaciones alcaldías y municipios en toda Italia hacían un conteo de niños en estado de calle y atestados en camiones y buses los despachaban a esos orfanatos sitios en el que el alimento no estaba asegurado los niños podían pasar días enteros sin probar bocado en aquellos tiempos pero al menos podían guarecerse de las estaciones más haciagas del año con un techo sobre sus cabezas sin embargo en algún lugar de este país se suscitó una particularidad muy extraña espero que no sea verdad un orfanato en Lombardía que más que tener nombre era identificado en aquella época con un número pues pertenecían al gobierno estaba recibiendo a una cantidad inusualmente grande de niños y si uno se ponía a analizar los números del cuaderno la situación era muy extraña porque vista las características del lugar el número de puertas de ventanas de pisos no coincidía con la gran cantidad de chicos se podía calcular tan básicamente como a ojo que el sitio había admitido a lo largo de tres años a un número de niños que fácilmente podrían haber llenado dos o tres veces esas instalaciones algo raro había ahí como era posible si las matemáticas eran correctas entonces debía haber niñitos durmiendo en el piso en los pasillos en las aulas en las salas de estar en todos lados una llamada telefónica desde una oficina del estado de un funcionario en Roma tan curioso como extrañado lo inició todo este caballero le explicó la situación a un sargento de policía de apellido de Alessandro en la ciudad de Bérgamo Italia ahora bien tienes que entender que estamos hablando de principios de los años 50 si esto ocurriera hoy día habría recursos más que suficientes para hacer una visita oficial al orfanato número tal pero en aquel entonces aún levantándose de los estragos de la guerra más devastadora en la historia de la humanidad el departamento de policía de la entonces pequeña población de Bérgamo en Lombardía estaba terriblemente superado las poblaciones rurales fuera de esta ciudad no tenían policía no había ni siquiera censo el sargento tenía que ir en coche hasta el orfanato e investigar lo que el funcionario en Roma le había pedido en aquellos tiempos esta misión más que ser algo inmediato era cosa de días el sargento iría cuando sus otroras obligaciones se lo permitieran o sea que mientras pasaban los días quizá la providencia eligió como cosa rara que el bien triunfase o más que eso decidió que el horror debía detenerse porque aún en las condiciones que te lo estoy narrando el sargento llegó en un momento clave podrías creer que un orfanato tiene un personal grande compuesto por gente del aseo profesoras y profesores conserjes etcétera pero lo cierto es que acá solo había una mujer que se dedicaba a la limpieza un anciano que a duras penas mantenía las calderas funcionando y finalmente la encargada la doctora Rizzo ya mira como ya con esa imagen ya se termina de cerrar todo fue la conducta de estas tres personas al ver al sargento detener su coche y apersonarse en las escalinatas del orfanato lo que puso al hombre de ley en sobreaviso nada más ver la mirada de ellos le hizo entender que había algo mal y eso que todavía no les había contado por qué estaba ahí la rectora Rizzo justificó todo ella decía que los niños a menudo escapaban hacia la ciudad de Lombardía y como la recuperación económica gracias al plan Marshall americano era real preferían quedarse y hacer sus vidas allá en la urbe laburando la doña argumentó que los rumores aseguraban que no les estaba yendo mal así que por eso solicitaba el ingreso de más niños con la supuesta esperanza de resolverles la vida gracias a la pujante Lombardía palabras más situaciones menos el sargento no estaba convencido él sospechaba que Rizzo vendía a los niños y a las niñas a prostíbulos y o como servidumbre lo que descubrió sin embargo fue mucho peor no 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 niños. A estas alturas, el hombre de ley y también veterano de guerra no pedía autorización de nadie para hacer lo que considerase bueno en ese lugar. Dejemos la corrección política a un lado y admitamos que en este caso vino muy bien, porque eso fue lo que ayudó a este caballero a descubrir que cada uno de estos envases estaba repleto de albóndigas. Te pido que imagines cómo tuvo que ser esta conversación. El sargento de Alessandro le preguntó a la rectora por qué había tantas albóndigas en el frigo. La tipa respondió que era la comida preparada para cada niño, lo cual hoy podría ser vendible como mentira, pero en aquel entonces era extrañísimo, porque esta sola imagen infiere que ese orfanato no sólo tenía más comida para sí que el resto de todos los orfanatos en Italia puestos juntos, sino incluso superaba con creces a las reservas de cualquier italiano de los años 50, no importa cuán oligarca fuese. De Alessandro, sargento, veterano de guerra, hombre a quien seguro le tocó ver horrores, tomó uno de los envases, lo abrió y lo olió largamente. Miró a la rectora Ritzo con frialdad y le ordenó, llama a la niña, mientras con la yema del dedo golpeaba el nombre escrito en el envase. La rectora en este punto no supo ya qué contestar, porque era hora en que los chicos estaban durmiendo. No podía decir que andaban de paseo en la campiña. No tenía excusas. El sargento entonces dijo, señalando el resto de los envases repletos de albóndigas. ¿Esta carne es la comida para los niños o son los niños? No se sabe qué castigo recibió la rectora y sus dos cómplices. Pero si de algo te sirve, se sabe que de Alessandro usó el topper congelado que tenía en la mano para pegarle a la mujer en la cara. Nuevamente, tú decides si la corrección política es válida en este caso. El orfanato fue cerrado, pero no debido a este horripilante caso. Se cuenta fácil, pero imagina lo que tuvo que haber sido esto para esos pobres niños que encima venían de una situación infernal en la guerra. Venían ya de una traumática orfandad. A los zoomers entre la audiencia les pediría que intenten poner en perspectiva este tipo de maldad. Pero, ¿quieres saber el verdadero motivo por el cual el orfanato acabó siendo cerrado 20 años más tarde? Por favor, por favor. Insisto, no por su macabra anécdota, no por los gritos, chillidos, sufrimiento y dolor que esas paredes vieron alguna vez. No por los horrores innombrables que ocurrieron dentro de su cocina. El lugar fue clausurado porque año a año se ganó la reputación de estar maldito. Más precisamente porque diferentes empleados habían renunciado a trabajar ahí a lo largo de los años. En especial personal de cocina, el motivo, escucha. Quienes alguna vez trabajaron ahí, alegaban que por la noche, si te quedabas en completo silencio y prestabas atención, acabarías escuchando voces de niños tras las paredes. Pero no solo eso. Ellos alegaban que al menos tres veces a la semana, en la cocina, podía oírse perfectamente algo desagradable, aunque tenue. Pero que sin dudas estaba ahí. Era un sonido que describían como... ...del líquido caliente. Más precisamente, el sonido que hace la salsa de tomate con albóndigas hirviendo dentro, junto con un fuerte, nauseabundo olor a carne cocida. La realidad supera la ficción, como siempre. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Pues la verdad que no me gustó, pero bueno. Bien, y ese fue el video de Dross de Envases de Albóndigas con Nombre de Niños. Un poco, medio spoiler el título. Pero bueno, ya a medida que va contando, te vas dando cuenta por donde va la cosa. Terrible, ¿no? La historia de la humanidad, como hay estos episodios que decís... Fua, qué zarpado, ¿no? Es ahí, leyendo los comentarios también, vi lo que decían... ...Depromise Neverland Live Action. O sea, justo lo del anime, pero bueno, ok. No está para ser chiste la cosa. Otra cosa que también leí en los comentarios que decía... Era uno de los capítulos de Los Simpsons también, donde se iban comiendo a los chicos uno a uno. Así que es como que... Todos los capítulos de Los Simpsons fue porque algo pasó en realidad. Así que esto también. Y bueno, hasta acá la reacción del video de Dross. Espero les haya gustado. Sigan dejándome más recomendaciones ahí abajo en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo ahora en próximos videos. Voy a seguir grabando más que ya me estoy copando con esto. Así que nada, nos vemos en un ratito. Bye.